hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma en la tienda de marianos o tiendas afiliadas miren por aquí les voy a compartir este alguna oferta que voy a estar aprovechando pero les quiero compartir que revisen sus tiendas porque miren tienen liquidación por ejemplo en este jugo de piña está por este 2 dólares con 39 centavos y está también incluido en el mega evento de compras 50 descuentan un dólar y están con este un 50% adicional quedándote a un dólar y 30 centavos no requiere cupones también miren en la parte de arriba tiene más revisen los descuentos que tienen estas tiendas porque pues si se ven buenos no me voy a llevar jugo ya que me quiero aprovechar en llevarme lo que tengo gratis pero también recuerden que ahorita les voy a mostrar más ofertas miren por ejemplo ese jugo no ese no es había un jugo de ahí que costaba un dólar y creo que ya no lo hay no no lo hay pero en la parte de arriba también tiene más tienen más lo que es esta bebida del 7up ya que tengo un cupón que me va a quedar completamente gratis esta bebida así que me la voy a llevar antes de que se me venza mi cuponcito también les comparto de que estos jugos miren estos jugos están también incluidos en el mega evento quedándoles a 67 centavos y a ustedes les hacen falta por ejemplo algo que esté incluido en el mega evento y quieran a completarlo miren pues por aquí les comparto miren este es de fresas con kiwi yo creo que me voy a llevar este me voy a llevar todos se ven ricos ahí están y miren por aquí están estos y yo sé que a los niños les encanta este tipo este tipo de dulces precio regular miren es de un dólar y 99 centavos entonces también me voy a llevar este otro vamos a ver vamos a tratar a ver qué tal está de bueno miren por aquí tengo otros más me voy a llevar un casillero de huevos a ver si lo encuentro el cupón me voy a llevar también este completamente gratis me voy a llevar mis huevitos gratis chicas sin albur sin albur pero me voy a llevar huevos gratis este mes me mandaron para comer con puros huevos ahora miren ahí está el otro cupón y vámonos ahora de este lado también les comparto por si a ustedes les gusta el yogur a sus hijos miren este tipo de yogur a mis hijas les encanta este tipo de yogur entonces este está incluido en el mega evento también compras 5 te descuentan un dólar te queda 2.79 a una le gusta de este de orio y a la otra le gusta de estos de los eminence que también al igual están incluidos en el mega evento así que les voy a un niño no miren no importan que se pasen del mega evento solamente que lleguen a la cantidad de 55 productos y ya de ahí pues les van a descontar un dólar si ustedes se quieren llevar 67 8 9 10 los que ustedes quieran se los van a seguir descontando lo que es el dólar y miren de este lado también les comparto de que tenemos que eso este que esto está súper rico y está súper económico miren por tan solo 90 un dólar y 79 centavos y te puedes llevar la cantidad de 5 este en una sola transacción ya que tenemos cupón digital de la tienda también te puedes llevar lo que son miren estos del que son como de este de cuadrito también están pero aquí en esta área solamente tienen así como de que son rayados hay otra área donde tienen ya hay como los paquetitos de estos donde tienen más que eso y de los paquetitos que les estaba dejando saber son estos miren este del master cheese sabe delicioso si no lo han tratado trátenlo háganles quesadillas a sus hijos miren este sabe deli deli este o también puede ser de aquel o hay uno que trae chile miren por ejemplo este si a ustedes les gusta como este que traiga chilito bueno este sabe muy rico yo no me llevo ahorita porque en realidad pues si tengo que son cuando se vaya a vencer la oferta que va a ser el martes vengo por mi que se pueden llevar este tipo de barras miren este tipo de barras también está incluido en el mega no en el mega con cupón digital perdón por aquí también les voy a estar compartiendo que este arroz del nord queda completamente gratis revisen por favor sus aplicaciones de fach reward porque hay un reembolso de tres dólares en la compra de uno solamente y es límite de tres para la tienda de kroger también está otro reembolso de 50 centavos no te da cuando gastas un dólar te dan 500 a 500 puntos o 50 centavos entonces también estas están calificando para ese reembolso y estas están a cuatro por un dólar o ve un dólar y veinticinco centavos entonces revisen por favor sus aplicaciones porque pues con fach pues en ocasiones si este si nos varía este los los reembolsos miren por ejemplo aquí me están dando tres dólares con a veinticinco centavos miren y el límite del reembolso son tres en esta aplicación que tengo y en la otra me dice que solamente son tres dólares que me darán y es esto que les estoy dejando saber que les darán solamente para la tienda de o sea para la tienda de este de kroger miren si nosotros nos queremos llevar estos que nos queden gratis más ganancia bueno aquí nos van a cobrar un dólar y veinticinco centavos pero nuevamente les digo que recorre este verifiquen sus aplicaciones porque probablemente pues podemos llevarnos una sorpresa así que yo me voy a llevar tres me voy a llevar tres voy a pagar que son am voy a pagar la cantidad de apagaría unos 51 25 pagaría 250 350 más o menos no me voy a llevar los cinco no me voy a llevar los cuatro así que nos podemos llevar así de esta manera y ahorita les muestro el resultado final ya que pues nos van a quedar gratis más ganas vamos a pagar nuestra compra eso va a ser todo lo que vamos a estar comprando recuerden que ahorita hay muy buenas promociones en esto de gastas 25 y te van a descontar 10 dólares automáticos cuando llegas a la cantidad que requiere esta promoción es muy importante tener tu aplicación de la tienda que tengas afiliada ya que pues este cuando ingresas tu informe cuando ingresas tu tarjeta bueno se te hace el descuento este por aquí pues vamos a ver y ahorita les comparto cómo nos va con el reembolso miren también les comparto que por aquí tenemos estos reembolsos también del tap en la aplicación vivo de afecto reporte en un dólar y 50 centavos cuando compramos dos miren no hay cupones para estos pero también están incluidos en esa promoción saben que iba a cambiar mi cupón citó del body wash pero mejor me voy a esperar para poder realizar una oferta de gasta 25 ya que me di cuenta que también están incluidos en la promoción entonces voy a ver miren chicas aquí los desodorantes nuevos que estuvimos aprovechando por 99 centavos y pues no hay ni uno ni de hombre miren y todavía no han traído los que son de spray miren ni uno aquí ya trajeron estos nuevos miren pero estos no hay buenos cupones que digamos entonces vamos a seguir esperando y ojalá y si nos traigan los otros cupones los otros cupones los otros desodorantes que está incluido en el mega evento llevamos cinco en total vamos a ingresar nuestros números de teléfono para que se nos aplique el descuento de lo que es el arroz miren le vamos a continuar ahí está ya los descontaron así que nos queda por un dólar y veinticinco centavos cada uno miren así que vamos a pagar 18.89 ya terminé de pagar por aquí vamos a meternos con la aplicación vamos a ver qué tal nos va creo que sí creo que sí va a haber vamos a ver no nos dieron y no nos dieron pero saben que lo que podemos hacer es corregir nuestro recibo en la parte de abajo y lo vamos a ir a corregir miren aquí cada uno nos costó y lo que vas a hacer es que vas a corregir aquí de esta manera dónde está el código de barra en ocasiones este patch es muy tóxica pero en realidad es muy buena aplicación miren ya está una damos y ahora si buscamos las otras dos que agarramos y le escaneamos el código pero que no está si se dio si se dio ahí está vámonos con la tercera no se les olvide regalarnos sus deditos arriba por favor apóyenos con sus deditos arriba y también compartan el vídeo miren ya está listo lo vamos a mandar por lo regular si dura como unas horas no estoy segura cuánto tiempo voy a durar pero miren aquí está el reembolso de lo que es de los dos entonces vamos a esperar que tengan un excelente día chicas y nos vemos en un próximo vídeo